En la misma fecha ocurrió un robo de cables, fue así que aproximadamente 20 horas se toma escrito judicial a un empleado de la cooperativa Colpelco, que me hace conocer que el día 22 del 3, aproximadamente 20 a 30 horas, un reclamo de los vecinos del barrio General San Martín solicitando intervención en inmediaciones a los bloques A18 y B9 por desperfectos en el servicio de alumbrado público. Así fue que este numerario se hace presente en el lugar, donde constata que autores ignorados procedieron al corte de un cable correspondiente al tendido eléctrico, llevándose un total de aproximadamente 50 metros. Además se constató un daño de un cable de fibra óptica correspondiente al servicio de prohibición de telefonía e internet, que afectó a los bloques A19, A21 y A26 del barrio bueno indicado. El hecho bueno, presumiblemente sucedió entre las horas 19 y las 20 del día 22. ¿Había cámara de seguridad ahí en el sector? Sí, es un relevamiento de cámara y bueno, se está justamente en la pesquisa para establecer la autoría. Gracias. Gracias. Gracias.